Primera ronda del torneo de Buenos Aires en la tercera categoría. Adegan Púpulo se está enfrentando a Albano Crochi. Primera ronda del torneo de Buenos Aires en la tercera categoría. Primera ronda del torneo de Buenos Aires en la tercera categoría. Primera ronda del torneo de Buenos Aires en la tercera categoría. Primera ronda del torneo de Buenos Aires en la tercera categoría. Gracias.